Por ejemplo, aquí en este primer panel elegí un fragmento del guión manuscrito que corresponde al prólogo de la categoría de la categoría de la categoría, cuando el autor se levanta y se hace café y todo eso, y es un poco la bienvenida a los lectores a la categoría dentro del libro. Y también una de las páginas pertenecientes a ese prólogo, cuando se veis entrando, tal antes de poner el prólogo. Así que si seguimos por aquí, aquí tenemos uno de los portavillas que hice para que cada uno de los relatos que componen la categoría en este caso, detrás de la barra, es el capítulo que abre el libro, y nada, pues eso, es una historia de gorgonas enamoradas y de ciegos que... el sudor de gorgonas ciegos que quiere enamorarse lo puede, y un poco... Pues ahí viene el tema y hay estas dos páginas excesores de este libro que pertenecen a dicha historieta. Estas páginas fueron... esta fue la primera historieta que hice para... con el oso malayo y con estos personajes, y cómo creé todo lo que fue el... lo que luego se convirtió en este libro, en la revista de dos veces breve. Y en principio no estaba dibujado pues como... como se ve... como se ve ahora. Para la edición, está con más tira rico, redibuje varias historias, una de ellas era esta, detrás de la barra, la... la que... la que lo comenzó todo. Si seguimos, aquí tenemos la portadilla de... la luciérnara, que... yo una de las... una de las historietas que más me han gustado de... porque al menos el más contento he quedado con ella, de... de... de todas las que he hecho el arte que he tenido en el oso malayo. Y... 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 y también, para este decir, también se ha... se ha... se ha... redibujado totalmente. Pero el resto de... se ha publicado en dos veces breve, creo que... con seis páginas, seis páginas a color. Y... para este libro lo reconvertí con lo que era diez o doce páginas, lo recuerdo ahora. Y lo... y... y claro, el problema de esta historieta era que originalmente era en color, cuando salió en la revista. Y el color tenía una función, pues, bastante narrativa, y... vamos, que tenía una función importante en la historia. No era simplemente color por que sí. Y... 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 una de las conversaciones con las que me encontré al... a rehacerla para el libro fue el conseguir en blanco y negro, pues, las expresiones o... o... los sentimientos que quería plasmar con el... con el... color, conseguirlo mediante la mancha de... de cinta sobre el papel de blanco. Y bueno, que he quedado... yo quedado bastante contento con ella, la verdad, creo que ha mejorado el... con el cambio. Aquí tenemos Antón en Llamas. Antón en Llamas, aunque en el libro aparece como inédita, eh... no lo es. Es una... es una... es una... historieta que hice años antes de que ni siquiera se me hubiera pasado por la cabeza. Ninguna idea... eh... sobre los homandajes, ni sobre una artetería, ni nada. Para un concurso del Comité en Llamas, que se llamaba Antón en Llamas, pero creo que ha sido... no agardé, no lo llamaba así. Y... y... y es eso, y... llega la historia, pues, la historia que aquí cuenta es tal cual la... la misma historia de... de la gente veo que presenté en el año, creo que fue... dos mil uno, dos mil dos. Y... sólo que... eso, redibujada, vuelta a narrar, era una historia que había de seis páginas, la convertí en doce páginas, creo. Y lo que hice fue añadirle, pues, a Sir Friedman comienza el final de la... de la historia para poder... englobarlo dentro de... dentro del universo de la artetería. Y de hecho esta fue... la primera historia que hice con... con... animales humanizados. Y eso es una historia también de... de las que más orgulloso me siento de las que he hecho, porque... porque... eso es... es muy rara. Habla de... habla de... habla de la muerte, habla de... del alcoholismo, de los malos tratos... pero, en todo momento, algo que me preocupaba con media era... no... no... no hacer una crítica... ni hacer algo... no sé, algo... algo ya visto con todos esos temas. sino, simplemente, pues, tratar al maltratador y tal, pues, como... 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 un pobre desgraciado, una mente desquiciada, alguien enfermo. Y mezclar eso con... mezclar eso con... pero sin posicionarme a nivel crítico. y... y... y mezclar eso con... 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 toquecillos de fantasía... que no sabes... a veces muy bien si... se deben a los propios delirios alcohólicos de... de... de Antón, el protagonista. O si... o si por un contrario, pues... de verdad, la... la historia tiene ahí un... ese puntito de... 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 de realismo que... y eso queda... un poco pal lector que... que decida ahí. Girada llave... también es otra de... de... de las historietas que... cuando... lo ciepa dos veces breve... más... más contento que me quede con ella... y... y... es como una especie de revisión de los mitos de... de... de Superman y Batman. A mí el género superheroico es el género por autonomía del cómic, que es el único género que no bebe de otras fuentes, no viene del cine, no viene de la literatura. Es un género creado por, y única y exclusivamente para el cómic, y desde el cómic, y que luego se ha exportado a otros tipos de medios. Y me parecía que se sugerimos iconos como Batman y Superman, y darles la vuelta y mostrarlos del modo más humano posible. En el plan de los superhéroes también lloran, y también cagan, y también sudan, y también a veces extrañan a la gente o se casan o se cansan, incluso de su vulgar habilidad, cuando quieren morir y no pueden. Pues es un poco de lo que trata esta historia, de los superhéroes con los superhéroes, con los superhéroes, que trata la amistad. Y luego aquí tenemos varias partadillas. La primera es de Echale con tu balos con una niña, que es una especie de un pseudo homenaje a Long Wolf and Cap, y mejorado con los superhéroes de Akira Toriyame. Y bueno, pues queda una historia que yo creo que es la más tierna que tiene el libro, y al mismo tiempo es una historia muy violenta, pero en cambio es una violencia bastante como de risa, como justamente quería hacer todas las escenas de violencia que parecieran como hecho para que la niña no se entere nunca de nada, para que la violencia, aunque es un estado muy violenta, no sea importante, sino justamente el hecho de esconderle esa violencia a la hija de Espartano, que es el protagonista de esta historia, que es un hombre muy violento, es un gran guerrero. Y esconderle todo ese mundo de violencia que empapa su vida a su propia hija, y para mantener así su pureza, su inocencia, que le siga siendo una niña y no se convierta en una alma torturada de un metro veinte, pues eso es lo que más me interesa, es un poco sobre lo que gira la historia. Esto es de... esta parte es de órdenes, es una revista, según Vicente Galadí, que fue el editor de Dos veces Brem, y se empezaron a dedicar estas historias, es la, según él, su histórica preferida, de las que salieron dedicas en la revista. Esa es una historia tan antibélica, pero también un poco dándole la vuelta a la cartilla, y no sé, y creo que me mola además porque en ella abrió un frente que quizá, no sé, a lo mejor, algún día en el futuro lo retomo, que es meter un... hablar un poco más del pasado del mundo, en donde transcorren las cosas de... las historias de la tetería. Hay una especie de guerra, no sé, que es mezcla de diferentes guerras que han ocurrido, y no sé, quizá algún día... algún día... algún día hablo un poco... un poco más entre la persona y más, más del centro de esa edad. Y aquí tenemos Patatas, Patatas... fue la única historia hecha antes de... de ser publicado el... el álbum por Astiberi, pero que nunca salió publicada en Dos veces Breve tampoco. le hice para un concurso de Galicia, el único que incluso me presenté. Y... y eso es una historia sobre la muerte, sobre el querer morirse, sobre... extrañar, pero quería hacer una historia hablando de muerte, de suicidio, de un poco el tema todo este de la eutanasia y tal, pero... pero también sin borrarte, sin buscarle ahí los tres pesargatos, sin hacer una crítica del tema ni... ni nada tampoco. Simplemente contar... hablar de un tema tan joven, como puede ser la muerte, o el querer morirse, pues... de un modo... digamos, pues... incluso casi amable, casi como que... casi como que... casi como que... te haces una deliberación, mira, morirse para esta persona, y... 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 la verdad que... quedé muy contento. Y esta primera página, en cambio, que te veo, la verdad, eh... aún pierdo la hora, que ha pasado tiempo, ya desde que la he hecho, me sigue gustando bastante el traveling este, que hay en vertical, desde... desde el plano medio del protagonista, hasta... hasta el subsuelo, donde ves las patatas, que es en donde vuelve a determinar toda la historia, una metáfora sobre lo que le va a ocurrir al protagonista. y... 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 y...